¡Eh, Mora! ¿Qué pasa, amigo André? Mora, tus laptops son muy buenas para limpiar los zapatos, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ten mucho cuidado! Desde ayer las cosas, yo ya te dije Todo lo que está aquí es por algo, amigo André Lo que tú no sabes es que Desde que conseguí el puesto de presidenta del pueblo Tengo todos los registros de todos, André ¡Oh, y cuántas votaciones tuviste! No me importa, soy corrupta ¡Ok! Pero escúchame, escúchame André Como ahora tengo literalmente el listado de todas las cosas que hacen todos ustedes Puedo ver, puedo ver qué hiciste la semana pasada Y algo aquí, aquí me dice que compraste champú para piojos ¡No! ¡No! ¿Segura que tus cámaras pueden verme? Sí pueden ver, no, mago, no ¡A un brujo! ¡A un brujo! ¡No! ¡No, mago! ¡Por el poder del rey marito! ¡André! 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 ¡Deja de hacer todo este video! ¡Míralo, míralo! ¡Vuelvo aquí! Voy a ver, voy a buscarlo en mis cámaras ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿A dónde se fue? Se fue a la casa de ti ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Qué te pasa! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Esto dónde te lo compraste, Presidenta Mora? ¡Eh! Esto me... Esto no, esto me lo trajeron del estado gubernamental ahí Me dijeron tienes que necesitarlo, entonces lo... Lo sé de todos, ¿no? Todos los datos están... Seguro, seguro que tus subs van a... van a entender esa palabra No, la verdad que no, pero la cosa es que los tengo vigilados ¡Ay! Eso me da un poco de miedo, Mora Pero a ver, dime, ¿qué está haciendo Sebas en este momento? Dime, 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 dime Eh... Sebas lo que está haciendo en este momento ¡Uy! No, no quiere saber Dime, dime, si quiero saber, si quiero saber, dime, dime Se ha ido al baño Se está bañando, no lo veas No veas No veas esa cámara Yo no quiero ver eso, yo quiero ver eso No, tú no quieres ver eso No, no No, no Oye, por cierto, ¿sabes qué acá? ¿Sabes qué? ¿Qué es aparte de ver? ¡El momento de ver un increíble reto de live! ¡El reto de live! ¿Cuántos live para el día de hoy, amigo André? Tengo la mental, ¡tengo la mental, Mora! Sí, 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 no importa, dime un reto de like 2.000 likes 2.000 likes, chicos, para este video Así que no se olviden de dejar tu like y suscribirse La palabra del día de hoy, André Eh, celos, celos Celos, así que chicos No se olviden de dejar su like Poner la palabra celos y les daré Un corazoncito en los comentarios Pero bueno, de verdad cada vez Me veo más bonita, mira, antes de ver Mi traje es de Clifford, ¿qué pasó? Mora, Mora, ¿por qué acabo de descargar Minecraft a tu PC y sale virus? No, ¿qué estás haciendo? No, vas a hacer un caos Acabas de hacer que Pierda todo lo de su tarjeta No puede ser No es muy bueno para mí No Uy, espérate, me está entrando una llamada en el teléfono A ver, a ver, a ver ¿Quién es? ¿Hola? Debe ser una llamada spam, corta Debe ser una llamada spam, corta, corta Corta, corta, corta Sí, 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 sí Ay, qué raro ¿Tú crees que me vuelvan a llamar a hacer esa llamada spam o ya crees que no? A ver, a ver, déjame ver Déjame un rato hacer mi magia Acabo de ver el futuro ¿Qué acabas de ver? Y la persona que te acaba de llamar dice que Ah, me están llamando ahora sí No llenas spam ¿Aló? 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 Ah, Marito ¿Qué pasa, amorita? ¿Cómo están? Marito, buenos días ¿Qué pasó? Me están llamando por aquí Te cuento antes que nada Antes que me digas lo que sea Que André acaba de basar en la tarjeta de crédito a Epic Se lo mejor Se lo merece, se lo merece Pero bueno, cuéntame, cuéntame Bueno, bueno, bueno Mora, la verdad es que te venía a invitar Si no sé, si estabas libre hoy en la noche Para ir al parque de diversiones Nuevo can abierto Sí, a mí me encantaría ¿Pero quiénes van a ir o qué? ¿O André va a ir? No, no, no A tú no pudieron ir más Porque dijeron todos que estaban muy ocupados Así que ¿Cuál? Tenemos tú y yo nada más ¿Cómo? Ok, Maritos Sí, está bien Yo me alisto Y te espero aquí en casa, ¿ok? Vale, vale, vale Yo paso por ti Adiós Oye, Andrés ¿Es cierto de que estás ocupado hoy? Yo en ningún momento dije eso De hecho, ni me he invitado ¿Qué se tramará? ¿Por qué te habrá negado, André? ¿Qué se tramará? Yo no sé qué se está tramando ese loco Pero bueno De todas maneras creo que debes ir, ¿eh? Bueno ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Ya qué tú me dices? Bueno, está bien Entonces Yo creo que te dejo a solas, Morita Luego vuelvo, ¿sabes? Luego vuelvo para que me sigas enseñando, ¿no? Sí Para que no toques nada Porque ya dejaste sin dinero al Epic Mi proterre marito Mi proterre marito Bueno Adiós, Andrés Por el poder Del brujo Andrés Uy, se fue Bueno Se no fue, chicos Pero miren mi nueva casa Lo enseñé en el anterior video Y la verdad es que cada vez está bonita Miren, pueden subir yo por acá en el techo Y tengo aquí mi esto musical Tengo un montón de cosas Ay, estoy tan emocionada por mi nueva casita, chicos Pero vamos a alisarnos rápido Vamos a ponernos, yo creo que esto por aquí Esto por allá Para esperar a que llegue Marito Y me recoja Así que yo ya estoy lista Y hay que esperar a que Marito toque la puerta Para salir con él Vamos a cerrar Uy Uy, justo Miren, justo hablando Y me toca la puerta ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, Marito Mar... Uy, Marito Uy, hola, Mora Qué bien vestido estás Ah, sí, yo siempre Y bueno, mira Ten, ten, ten Ya sabes Una flor por una flor Ay, qué bonito Nos estoy observando ¿Ah? ¿Escuchaste ese ruido? Lo acabo de escuchar ¿Tienes fantasmas en tu nueva casa mural? No, ojalá que no Oye, por cierto Allá, ¿tú crees que porquilar Tengan una hamburguesita o algo? De chancho Ah, sí, sí, sí Yo creo que sí Espero que tengan una hamburguesita de chancho, ¿no? Sí, sí, sí Claro, claro, claro Pero ven, ven, vámonos Vámonos Estoy sintiendo como hambre, ¿no? ¿Sabes? Vámonos Ahora sí, Chico Vámonos Oye, qué bonito tu moto La verdad, Chico, ¿no? Está muy cool la moto, sinceramente Sí, está muy bueno No sabía que era una moto de dos Mira, yo puedo ir atrás No me vayas a dejar caer A esto me recuerda a tres metros sobre el cielo No, no, no Tranquila Tú solamente agárrate bien y listo Ok Ay, ay, mira qué Ay, qué increíble Oye, las pistas están, la verdad, también muy bonitas, ¿ah? Sí, las pistas siempre Parece que todo está súper increíble Ay, Marito, la verdad es que estoy muy emocionada Porque a mí los parques de divirtiones me encantan Sí, sí ¿Moro? ¿Morito? Hola Hola Hola, Dagar Dagar, Dagar, Dagar Sí, Dagar, Dagar, Dagar Pero ya estaba Nacho Pero ya estaba Nacho Está hablando Bueno, creo que Nacho es en el baño, ¿ok? Ok Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Sí, bueno, no, no No, no, no pasa nada A ver, Marito, dime ¿Qué cosas hay aquí en este En este increíble parque de diversiones? Bueno, pues los puestos Creo que como es nuevo a la feria Pues todavía no hay tantas cosas Pero mira, por ejemplo Aquí tenemos un kilagüera Te puedes subir, te puedes subir ¿Qué es un kilagüera? ¿Qué es eso? Agárrate bien, agárrate bien ¿Qué? ¿Qué? Ay, esto es increíble Pero mira cómo vuela ¡Exactamente! Ay, me morí Ay, me morí Espérate ya Ay, me morí Estás bien, estás bien Estoy bien, estoy bien ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Marito? ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, pues ahí hay una rueda de la fortuna Pero creo que todavía no hay técnico Porque no gira Está como... ¿Dónde? Siento como que alguien nos está espiando, ¿verdad? Bueno, ahora que lo mencionas Sí, como que siento una presencia, ¿no? Sí, claro Pero tal vez sea la imaginación Sí, puede ser Entonces esto me dices que no funciona, ¿no? ¿Qué otra cosa es que funcione? No, no, no funciona Pero ven, ven, ven Hay unos carritos chocones Y eso sí funciona Ven, ven, ven Ay, a mí me encantan los carritos chocones Yo soy la mejor con los carritos chocones Literalmente A ver, a ver Te voy a hacer la vida Imposible, Marito Eso quiero ver, eso quiero ver Mira, súbete lo que sea Súbete lo que sea Prepárate, Marito ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! Espérate ¡Sí! ¡Uno más, uno más! ¡No! ¡Qué divertido! Oye Si te juro que siento que nos están siguiendo ¿Lo sientes? Oye Espérate Marito ¿Eh? ¡Mire! ¡Es Dagar! ¡Dagar! ¿Qué haces ahí? ¡Dagar! ¡Eh! ¡Dagar! ¡Ven por aquí! ¡Eh! ¡Dagar! ¡Ven por aquí! ¡Explicanos! ¡Ya te vimos! ¿Qué te agachas? ¡Dagar! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Dagar! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Explicanos! ¿Qué haces aquí espiándonos en el parque de inversiones? ¿Espiándolos? No, yo vine a jugar un rato No los estoy espiando Ah, jugar un rato ¿Y por qué cada vez? Sí, cada vez te moviste Sí Cada vez que hablamos Te esperas y nos observas, Dagar ¿Qué te pasa? ¿Acabas estás celoso o qué? No sé de qué hablan ¿Estás celoso, Dagar? Eh, no ¡Rin, Rin! ¡No! ¡Me están llamando! ¡Adiós! ¿Qué? Marito ¿Tú crees que Dagar esté celoso? ¿Por qué? Hemos salido de una cita Y por eso nos vio y ¡Chicos! Dagar Ustedes digan en los comentarios Si creen que Dagar está celoso Porque Marito y yo Tuvimos ahorita Una cita En Pórkila No puede ser